Todo esto que os voy a leer, me lo han enviado a los fans ayer por la tarde que me petaron en Twitter, con interroga CD9 y me mandaron un montón de preguntas que se les llenaron a poquitas porque era imposible hacérselas todas. Muchas gracias. Coder Acapulco me dice, aprovechando que está en España, queremos retarnos a que hablen con acento español, que es lo que se ha dicho antes. Eres la estrella que creía la luz de mi vida al enochecer. Eres tú quien abre mis heridas. Eso es argentino, ¿eh? No, es que no sé qué está pasando porque sé que soy muy bueno invitando. Jos, por favor, tío. Vale, pero ¿qué quieres que te diga? ¡Bravo! ¡Bravo, muchas gracias! El otro día, cocinando en Cibeles, escuché a CD9. Vamos, que esta entrevista está muy guay. ¡Qué guay! María me pregunta, ¿qué sintieron cuando vieron que en España también se les apoyaba, que había público que les apoyaba? Estar en México es una cosa, pero cuando te das cuenta de que en otras partes del mundo también escuchan tus canciones y también te mandan DMs y también se los contestas. Y te dicen, por favor, ya vengan para acá porque los esperamos y queremos un concierto aquí. Se siente muy padre saber que no estás solo y que, pues no sé, que puede, la familia sigue creciendo. El saber que puedes también crear una relación entre una chica de México o de Sudamérica con una chica de España o una chica de Italia, pues es muy padre saber que estás unificando al mundo también. Es muy agradable poder leer sus tuits porque tienen frases diferentes. Una vez me llegó una chica de aquí de España que decía, te quiero mucho, macho. Entonces, no sé, digo, no son palabras que en otros países escuchas. Y macho mola, ¿eh? MJ, ¿cuál es el objeto más raro que tienen en su cuarto, en su habitación? Un jueguito que me acaban de regalar, que es como una esfera y adentro tiene pasadizos y tú tienes que ir siguiendo el caminito por flechas con un balencito. Está muy difícil, pero está muy loco porque lo ves y no tienes ni idea de qué sea. Cuando me lo regalan dije, ah, gracias. Gracias, pero no sé lo que es. Sí, gracias, pero no sé qué es. Yo tengo una cabeza de un tío Lucas, a veces le pongo paliacaches, lentes. Es una cabeza. Invito a mis amigos a mi cuarto y es como, ah, porque hay una cabeza. También tengo otras cabezas más pequeñas de piedra. Se anda raro mi cuarto. Lo raro es que yo convertí una patineta en una repisa en donde tengo muchas cosas. No sé si es algo extraño en mi habitación. Lo más extraño que puedo decir que hay. Ah, sí, de hecho también en el baño de Freddy hay una patineta repisa. Es que son primos, entonces yo creo que las mismas ideas se las roban. Se las copian. Ah, yo tengo un muñeco voodoo mío. ¿De ti mismo? Se auto-torquido. ¿Te haces cosas? No, pues nada más me hago cosquillitas. Él seguro no va a decir lo que tiene en su cuarto, pero él tiene una máscara de extraterrestre que brilla en la oscuridad. Pero que él diga lo que él queda, pero esa cosa está muy extraña porque te transforma. Sí, es lo que quería decir. Hay una cara de alienígena que brilla en la oscuridad y sientes que te observa. Es lo más raro que tengo. Mari Villapaldo me pregunta cómo se sientan al estar viviendo esta experiencia y al viajar a muchos países fuera. Es padrísimo cuando sales y viajas tantas horas en un solo avión. Vamos todos siempre juntos. No sé, como que nos llegamos a conocer demasiado. Ya sabemos quién es el que es muy ordenadito, quién es el que es un relajo, el que no se puede dormir y es hiperactivo. Entonces es padre poder conocerlos en otros escenarios. Naya me dice, ¿quién es el que come más? Ah, ya agarré el micrófono. Me quité el micrófono. No sé si sea por nervios o porque sí sea así, pero sí comen buen. Andy García me pregunta qué ha sido lo más vergonzoso que les ha pasado en un escenario. Freddy se cayó una vez, una vez. ¿Quién le dio el micrófonazo a quién en la cara? Me dio el micrófonazo a Brian. Ah, bueno, sí me dio el micrófonazo una vez. Cuando de repente estamos bailando, brincamos mucho y los cierres se bajan un poco. Entonces nada más ves a la coder por abajo, voltas hacia abajo y te hace, tú cierre. Entonces, es como... La bragueta. Ajá, la bragueta. Claro, ah, bragueta, bragueta, sí, cierre, bragueta. El último concierto que tuvimos en México había como una mantis religiosa enorme. Enorme, empezó a volar así. Por todo el escenario y todos los músicos así esquivándolo. Todos. Y cuando ya estaba cantando Brian, se le puso una espalda y no se dio cuenta y él así cantando tranquilo con un insecto enorme en su espalda. Solo escuchó un grito así. Si tuvieran que describir a cada uno de grupo con una palabra, ¿cuál sería? Brian. Extraño. Pero extraño es bueno. Sí, siempre le digo que para mí extraño es bueno. Alan es muy guapi, porque sí, ve su cabello. ¿Sabes cuánto se tarda en hacer eso? No es algo fácil de hacer. No es sencillo. Mira, creo que hasta suena si le pegas. Es muy auténtico Alan. Alan es él siempre, todo el tiempo. ¿Cuántos tardos de laca al día? Uno. No, pero es ecológico. Freddy es muy espontáneo. Yo creo que cuando menos te lo esperas te saca una sonrisa o no esperas lo que te va a decir. Entonces es muy así, muy él. Gracias. Alonso es muy inteligente. Jos es muy rápido para contestar cosas. Chistes, así te los contesta en una fracción de segundo y dices, ¿cómo se le puede ocurrir eso en tan poquito tiempo? Dan Speedy me dice, si pudieran colaborar con algún artista internacional, ¿cuál sería? Bueno, se me gusta mucho Becky G porque está bien guapa. Y aparte su música siento que mezclada con la nuestra sería algo increíble. Sí, como que toda canción de pop a veces necesita como un rap. A mí me gustaría alguna vez con la oreja de Van Gogh. Pero sé que es muy difícil esta opción, pero sí, estaría muy bueno. Oye, ¿y desde aquí se lo decimos a Leire? Por favor, acepta. Estaría increíble una colaboración. Lo que te iba a decir es que ahorita tenemos una colaboración con Abraham Mateo, que es nuestro nuevo sencillo para siempre. Estamos muy contentos con esa colaboración. Es una canción muy explosiva y cuando despiertas en la mañana y la pones, te pones a bailar mientras recoges tu cuarto y ya no es tan pesado. Búsquenla, está en el CD que va a salir a la venta el 25 de mayo. ¿Ese mero? Va a estar muy padre, no se lo pueden perder. Hola, nosotros somos CD9 desde España y les mandamos un saludo a toda la gente de Los Interrogantes.